Robin Rosario, el coronel de la bachata, dando pila en la calle, pegado y nueve de bocas. Nacional, internacional, sonando por todos lados, mi hermano. Una ilusión que se va con el sol al amanecer, quiero poder caminar, fuera de la oscuridad, en el abono continuo, los abiertos caminos de libertad. Amándote, haciéndote el amor, amándote, haciéndote el amor. Un minuto se vuelve una espera, entonces un año es un siglo.